Malvinas, 40 historias, un programa de radio. Esta es la edición número 13, Malvinas, 40 historias, muy buenos días, tardes y noches, saluda Lucas Molinari, podrán estar escuchando esto en Spotify, en Radio CUT, en cualquiera de las radios a lo largo y ancho de la patria del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos en Radiográfica, está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, gracias compañerazo, ¿cómo le va Juan Francisco Natalicio? ¿Qué tal Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí malvinizando, en este gran combate que estamos dando contra la desmalvinización. Bueno, lindo buzo con las malvinas, buzo negro con las malvinas bien en blanco, resaltando. Regalo de mi compañera, así que también aprovecho y mando saludos. Un abrazo gigante. Bueno, hoy tenemos un entrevistado bien interesante, como cada edición, pero además que tiene una representación que va a hablar también del hoy, no solamente del ayer. Ya nos metemos en esta nueva edición de este programa, Malvinizando desde el aire. Desde la resistencia del gaucho Rivero, a los héroes del 82, la causa malvinas en el corazón de nuestro pueblo. Juan querido, vamos a hablar en esta introducción de un hecho, a veces poco conocido, pero que hay que destacarlo, tiene que ver con el ataque al invencible. Así es, el 30 de mayo de 1982, luego de unos estudios que va a venir realizando tanto la Fuerza Aérea como la Armada en búsqueda del portaaviones invencible, a través de los vuelos que hacían los Harriers cuando atacaban las islas, empiezan a intuir el lugar donde estaba el portaaviones. La idea de la misión Lucas era, salía aviones Superetender, lanzaban el último misil Exocet que se tenía, y a este misil lo iban a seguir cuatro aviones de la Fuerza Aérea Argentina que iban a realizar, luego del ataque del misil Exocet, atacar con bombas de la Fuerza Aérea. La idea del plan era hacerlo el 28 de mayo, por distintos problemas se va atrasando, y finalmente se realiza el ataque, como decíamos, el 30 de mayo. Insisto, un misil Exocet, lo estoy haciendo muy breve, es disparado desde el avión, para lo que yo quizás a veces uno lo hace muy de memoria. ¿Cómo es el misil Exocet? Se le marca en un radar que tenía el objetivo, se lanzaba con una distancia que esto le daba protección al avión y con eso al piloto, y con esa información que ya tenía el radar del misil, el misil se dirigía directo al objetivo. A diferencia de la Fuerza Aérea que tenía que llegar hasta el objetivo y tirar las bombas. Bueno, entonces, el avión SuperTender lanza, después de abastecimiento en vuelo, un vuelo hasta el punto de lanzamiento complejo, volando los aviones luego pegados al mar, como se realizan los ataques, cada tanto el SuperTender se levantaba para buscar el objetivo hasta que lo encuentra, lo marcan en el radar y lo lanzan. A partir de ese momento, Lucas, quedan los cuatro aviones de la Fuerza Aérea Argentina. La escuadrilla es muy importante, estaba conformada por el primer teniente José Vázquez, el primer teniente Ernesto Ureta, estos dos Lucas van a ser voluntarios para hacer el ataque por la complejidad y lo difícil de la misión. Se les dice que pueden elegir a quienes son los otros pilotos que lo van a acompañar. Vázquez elige al primer teniente Omar Castillo y Ureta elige al Alferes Gerardo Isaac, que tenía 23 años en 1982, cuando va a ser este ataque. Bueno, decíamos, misil Exocet, lanza, perdón, el SuperTender, lanza el Exocet. Ahora quedan los cuatro aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Si te parece, Lucas, escuchamos un fragmento de una entrevista que realicé en el 2012 al brigadier retirado Ernesto Ureta. Dale. Y me quedo acá adelante con los otros dos aviones formados a mi derecha y a mi izquierda y los humito acá explotando de la artillería, que, bueno, parece que uno quisiera esquivarlo, seguí volando, pues ya viendo el corta aviones, el humo del corta aviones. Y me preparo y lanzo, quiero lanzar mis cañones, se traban los cañones de 20 milímetros. Entonces, después tiro las tres bombas de 250 kilos, que cada uno llevábamos tres bombas de 250 kilos. Así que, pasando arriba, lancé mis bombas, salto el corta aviones y después me alejo haciendo un viraje por la izquierda para volver hacia el continente. Por la verdad que estábamos ya con rumbo norte, un viraje bien cerrado por la izquierda y ahí me pongo a buscar a ver si se veía el corta aviones. También, mirando por la izquierda, ya veo que el porta aviones ya tenía más humo, más generación de humo, las bombas evidentemente habían explotado y generaron más daño. Y a todo esto venía Isaac a la derecha, que Isaac vio el derribo también de Vázquez y también vio el derribo de Castillo, que le explotó ahí muy cerca de él. Escuchamos al brigadier retirado de Ernesto Ureta, ese 30 de mayo, cuando atacaban al portaaviones Invencible. Él hace referencia, ¿no?, que volaba adelante y que justamente Isaac venía atrás y ve el derribo de sus compañeros. Primero ve cómo es derribado Vázquez y luego va a ser derribado Castillo, que justamente vamos a escuchar al comodoro retirado Gerardo Isaac, entrevista que realizamos en Malvinas Causa Central, donde va a contar cómo ve uno de los derribos y cómo llega él hasta el portaaviones Invencible. Si te parece, lo escuchamos. Y cuando estaría a unos 1.500 metros y estaba por empezar a tirar cañones, siento otra explosión mucho más fuerte que la anterior en mi cabina, también sabía que no era yo, que era de afuera, miré a la izquierda y a unos 5 metros de mi avión apareció o estaba otro A4C que explotaba, distinto al anterior, no se le voló nada, sino que se infló. La imagen que tengo grabada es un avión A4 con el doble de ancho y con el doble de largo, las chapas todas separadas y adentro color naranja del fuego que estaba explotando. Así que bueno, también, al estar mucho más cerca que el anterior, la diferencia de velocidad se nota mucho más rápido, así que eso es un flash, una imagen que me quedó grabada. Vuelvo a mirar al portaaviones que de la pista para abajo estaba lleno de humo, tiré cañones, me salieron los 200 proyectiles de 20 milímetros y cuando estuve encima de la popa o de la parte de atrás del portaaviones apreté el botón de bombas. No pude salir por arriba porque estaba muy muy cerca, así que viré a la derecha y le pasé por todo el lateral derecho de la nave o del portaaviones hasta que finalmente pasé la nariz y empecé a virar para ambos lados con mucho factor de carga para evitar que me impactara algún misil o algún cañón de algún barco que lo estuviera defendiendo el portaaviones. Recordemos que en Malvinas no estaba la posibilidad de la pista, que esto no se había podido construir, nos lo contó uno de los entrevistados, que había estado todas las chapas saliendo en abril para Malvinas como para ampliar esa pista de aterrizaje, entonces salían del continente, estaban al límite con el combustible, vos decías, iban al ras del mar para ir por debajo de los radares patriadas, de hecho es estudiado a nivel mundial lo que hicieron los pilotos argentinos. Sí, inclusive la OTAN tuvo que cambiar todo su sistema de defensa de los buques a raíz de lo que fue el ataque tanto de la aviación naval como de la Fuerza Aérea Argentina, pero el 30 de mayo es uno de los días más importantes porque se le da el buque insignia de la flota invasora, donde estaba el Principito, justamente estaba allí en ese buque, así que es una fecha realmente histórica para lo que pasó en Malvinas como tantas otras, son tantas las fechas importantes, pero justamente en esta semana queríamos recordar y resaltar esta en particular, Lucas. Y trajiste un libro también para recomendar, Juan. Sí, un libro, Batallas de Malvinas, de Pablo Camogli, un historiador, un excelente libro, es breve, todos los combates de la guerra del Atlántico Sur, Pablo tiene una gran pluma, lo hace muy sencillo, así que recomiendo muchísimo este libro, Batallas de Malvinas, de Pablo Camogli, para interiorizarse, bueno, quieren saber cómo fue cada una de las batallas, tanto terrestres como de la Fuerza Aérea, o también lo que pasó a nivel naval, bueno, en este libro está todo, así que lo recomendamos. Les hablaba Juan Natalicio, aquí Lucas Molinari, y vamos ahora a un tema musical, seguimos con el cancionero de Malvinas, de la Universidad de Lanús, del Observatorio del Cardal, autoría Eustaquio Sosa, con la hermosa voz de Yamila Cafrune, y la música de Raúl Carnota. Ay, Juno, por el respecho, vienen llegando ya los ingleses, o escucha por el repecho, vienen llegando ya los ingleses, dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. A pronto viene esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble. A pronto viene esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble. Meneando les hables, siempre que a ellos les duele, que a ellos les duele. No entiendo por qué en formarse, todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué en formarse, los digres y ahogadas se entretienen. Gritaré como descosido, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Todito duro parejo, mirando al frente, mirando al frente. Todito duro parejo, mirando al frente, mirando al frente. que los parió a los rindos, que se nos vienen, que se nos vienen. Malvinas. Una identidad colectiva. Y le damos la bienvenida, agradecemos que se haya acercado a Ramón Robles, él es ex soldado del grupo de artillería aéreo transportado número 4, y actualmente preside la Confederación de Combatientes de Malvinas a nivel nacional, y la Federación Provincial. Ramón, gracias por venir, gracias por estar. No, gracias a ustedes por darnos el espacio, para nosotros siempre es importante tratar de transmitir por todos los medios nuestra causa, y nuestra vivencia, y nuestra problemática, ¿cómo estás viviendo los 40 años? Podríamos decir que lo vivimos en un sub y baja. Nosotros estuvimos trabajando bastante tiempo con Agustín Rossi, cuando fue Ministro de Defensa, en un acto único y general en Buenos Aires. De hecho, habíamos armado una mesa, una comisión de Malvinas, se llamaba, donde confluían todas las, el poder, distintos factores de poder, y al momento de, de seguir llegando a la fecha, Rossi se tuvo que ir, cambió la política, influenció un sector que por ahí no está de acuerdo con la temática de la confederación y el presidente decidió que no se hiciera un acto central y que se hiciera en los distintos, en la distinta provincia y en los distintos municipios. Creyendo que con eso por ahí a nosotros nos perjudicaba como confederación, como única organización nacional, pero por otro lado tenemos que agradecer porque nos benefició en demasía, porque los actos fueron multitudinarios en cada rincón del país, en cada pueblito se homenajeó, en cada provincia se hizo un acto, salvo la provincia de Buenos Aires que que nunca en 40 años hizo un acto por Malvinas, pero en todos los distritos, nosotros tenemos 135 municipios en la provincia de Buenos Aires y en los 135 municipios hubo un acto el 2 de abril y uno más masivo que el otro. A nosotros realmente nos benefició que el gobierno haya decidido no hacer un acto central en la calle con todos los soldados, con el recibimiento del pueblo y hacerlo súper exclusivo adentro del Museo Malvinas donde la temática de Malvinas no es la que pasó o la que vivimos los que estuvimos cara a cara con el enemigo. Con varios veteranos hablamos del tema del desfile que de hecho en el Bicentenario ¿no Juan? Hemos charlado con Juan Quiroga de acá de Avellaneda que él fue uno de los que irrumpió pateó las vallas como para decir tenemos que marchar los veteranos y fueron aplaudidos por un montón de gente que estaba allí en el 2010. Claro, te refería al del 2010. El Bicentenario. Ahora, después en la época de Macri hubo un desfile pero es como que el tema del desfile es algo querido por muchos de los veteranos de guerra. Lo que pasa es que nosotros cuando termina la guerra volvemos por tanda. 4.167 soldados bajamos del Canberra en Puerto Madryn. Ahí tampoco ahí no fuimos recibidos salvo la gente que los debordó a los militares en ese momento y nos atendió. El día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Exactamente. Siempre nos contamos. Que el 19 de junio hay un acto justamente en el puerto para conmemorar ese día. Muy lindo. ¿Y qué pasó? Durante tantos años siempre se esperó el gran regreso de todos de todos los excombatientes y que el pueblo lo recibiera porque nosotros si hay algo que tiene Malvinas es la unidad de la población argentina. Claro. Y a mucha gente eso le molesta. Malvinas une. Exacto. A muchos le molesta. Y trabajan por la desmalvinización trabajan por la victimización descontracturan a los héroes y esa es la política de es una política que es para el imperio más que nada porque si vos desmalvinizás y lográs que la gente deje de pensar en Malvinas o que no haya programas como este o que no haya compañeros que usen una remera de Malvinas o murales o todo lo que hemos logrado en estos 40 años ellos hubieran triunfado. Hoy nosotros decimos que le ganamos que le ganamos esa batalla a estos chicos que realmente querían que seamos los antihéroes. Le ganamos la batalla hoy estamos orgullosos y algún día vamos a tener nuestro abrazo con el pueblo por la 9 de julio cuando lo podíamos haber tenido en el 2010 pero bueno nuestros compañeros tuvieron que entrar con la bandera de Prepo y nosotros nos quedamos afuera. Como diría San Martín no somos empanadas que se comen de un solo bocado ¿no? Ahora también Malvinas significa proyecto de país es decir que significa malvinizar hoy pensar qué hace la Argentina por por ejemplo dominar su propio mar argentino qué hace por la Antártida ¿no? Sí Malvinas o sea Malvinas no es solamente la batalla de 1982 Malvinas tenemos que ver qué pasó después de 1982 porque hasta 1982 las islas eran un lugar inhóspito donde nadie quería ir donde nadie quería estar y hasta los ingleses no le daban la importancia hoy tiene una importancia relevante con el con el con el lineamiento hacia la Antártida con el dominio del cruce del mar tiene una importancia terrible lástima que nuestro país nuestro gobernante en 40 años primero que nada se dedicaron a desmilitarizar el país no no en vez de cambiar la cabeza de la gente que hizo tanto daño al país prefirieron destruir la las organizaciones y hoy nosotros no estamos en condiciones ni de defender la Pampa y con el menos vamos a defender la pesca y tenemos acuerdos que se han firmado dejando de lado la soberanía el acuerdo que firmó Menem en 1989 en 89-90 creo que fue los acuerdos de Madrid exacto y el acuerdo Foradiduncan o sea son dos acuerdos que a lo único que benefician es a los isleños para que puedan explotar seguir vendiendo la licencia para el petróleo para la pesca y nosotros no podemos controlar ni la costa de Mar del Plata y dejame preguntarte en estos 40 años qué pasó con los gobiernos peronistas y qué pasa con los gobiernos peronistas yo creo que no pasa solamente con los gobiernos peronistas yo creo que la política en general vende una imagen hacia el pueblo y es otra la que usa con la lapicera porque nosotros salvo en un en un contexto creo que fue en el 2008 2009 cuando no 2000 días ahora sí estaba Cristina que Cristina puso Malvinas en todos los foros internacionales reivindicó la causa todo se votaba a favor nuestro en todos lados y internacionalmente se estaba trabajando en ese tema pero nunca por ejemplo tendrían que haber roto los acuerdos en la época de Cristina digo roto los acuerdos que había hecho Menem y en la época que está nuestro presidente hoy tendría que haber roto los acuerdos fuera de nunca pero no lo rompen recuerdo estamos conversando con Ramón Robles en 1982 soldado del grupo de artillería transportado 4 y Ramón te quiero sacar por un instante la actualidad para irnos a 1982 cuando vos hiciste el servicio militar obligatorio lo hiciste en 1981 correcto tuviste buena instrucción como fue ahí tu periodo previo a primero que yo me tocó el servicio militar en Córdoba voluntariamente o sea en esa época cuando vos te presentabas había distintas actividades que podías elegir yo elegí ser paracaidista cuando llegamos a la unidad obviamente ser paracaidista no era moco de pago había que tener una instrucción superior a cualquier otra instrucción que diera el ejército o que diera la marina o la fuerza aérea nosotros además de hacer el curso de artillería teníamos que hacer un curso de paracaidismo o sea la clase 62 que que le tocó ir a Malvina de mi unidad estaba altamente preparada la clase 63 había terminado el curso de artillería y estaba haciendo el curso de paracaidismo o sea nosotros cuando vamos nuestra unidad estaba terminando de instruir a los compañeros de la clase 63 déjame hacer un paréntesis el paracaidismo ¿lo eligieron la mayoría? porque ya era voluntario era voluntario o sea todo el que haya sido paracaidista en nuestra época es porque lo eligió es porque lo eligió y a Malvina nuestra unidad todos los que fueron es porque lo eligieron y justamente leyendo sobre tu participación y algunos algunos datos de la unidad vos tenías un gran amigo que que es uno de nuestros héroes Néstor Pizarro sí Néstor se había justamente en uno de los altos se había lastimado estaba internado en el hospital cuando se recupera las las Islas Malvinas y ustedes van a hacer algo como para que para que vaya a Malvinas sí cuando nosotros nos forman para preguntar quién quería ir y quién no quería ir porque el teniente coronel hace eso con ustedes de hecho el jefe de grupo el teniente coronel Quevedo dice que el que no quiera ir pase a la otra fila que no va a haber ningún tipo de consecuencia pero que el que iba sabía lo que iba a pasar y bueno uno de nuestros compañeros finado Orlando Lazo se había ido a verlo a Néstor al hospital y le contó que todo lo que estaba pasando y cuando estábamos formados aparece por por el puesto uno y bueno se formó y se intercambió con otro compañero que no quería ir y allá fue recién en Comodoro se dieron cuenta que no estaba el otro compañero y que estaba en el estado se coló se coló digamos es importante destacar esto también Lucas porque generalmente siempre se dice que ellos todos fueron sin saber dónde iban hubo unidades que sabían a dónde iba y compañeros como Néstor Pizarro que se cola en el avión para ir a Malvinas y Ramón cuando llegan a las islas ¿cómo era la vida de ustedes allá? Bueno nosotros llegamos el 24 de abril creo que fue nos instalamos cerca del aeropuerto con carpas como todas las unidades que llegaban tuvimos dos días en el aeropuerto y nos mandan a una bahía que había un barco hundido un barco viejo en esa bahía empezamos a hacer los pozos que se yo a preparar todo y bueno el primero de mayo no se encuentra ahí vemos pasar los aviones terriblemente y ahí es como que nos dimos cuenta que no era un paseo que era algo picante la artillería es una una fuerza una unidad o una especialidad totalmente diferente a lo que puede ser la infantería la infantería es un un trabajo más personalista el infante el compañero infante va con su fusil o va la ametralladora con dos ayudantes y camina para adelante el infante el artillero trabajan seis personas en una sola arma que es el cañón y aparte está el observador adelantado está el que transmite es un trabajo de equipo no es un trabajo individual no hay trabajo individual en la artillería entonces todo lo que hacíamos lo teníamos que hacer en conjunto todos éramos peones y todos éramos artilleros y todos éramos había que hacer lo que todo lo que fuera necesario para que estuviéramos en condiciones después del ataque del primero de mayo nos llega la orden de ir más cerca de de Zaperhill en una en un llano en un llano justamente nos ponen a todos en un llano había un helipuerto y un frigorífico cerca y ahí se instalan las piezas de la unidad dos o tres días después llega la orden y mandan a un sector nuestro lo mandan a dos cañones de la batería A y dos cañones de la batería B lo mandan a Darwin dos van por tierra y dos van por por mar con él lo de la batería B va con el río Iguazú que fue bombardeado fue hundido nuestros compañeros llevaban los cañones desarmados se hundieron los cañones los bucearon los sacaron los volvieron a armar los arrastraron hasta Darwin y combatieron hasta agotar munición esa es una palabra en realidad no es una palabra es un verbo que en la unidad de ustedes encaja permanentemente hasta agotar munición hasta la última pieza exacto es una unidad que se destacó por eso si si por suerte es una unidad que tiene medalla al valor de combate tanto la unidad como el jefe como algunos soldados se destacó fue reconocida por el enemigo porque por ejemplo cuando encontraron a los cuatro cañones creo que tres le quedaron en funcionamiento cuando los encontraron los ingleses en Darwin no podían entender como habían tirado tanta munición y buscaban a donde se podían haber escondido cuando tiraban ellos y lo único que tenían nuestros compañeros para cubrirse era el escudo del cañón no tenían cocina de campaña no tenían refugio no tenían nada estaban en un llano con un cañón sin nada que los protegiera y así todos no tenemos ni un muerto en Darwin hablaste de los jefes quiero saber porque bueno vos seas soldado y hay una pregunta que siempre hacemos acá de bueno qué pasó con los suboficiales los oficiales digamos con los que mandaban justamente porque hay una historia que muchas veces se cuenta por ejemplo en películas como iluminados por el fuego donde se habla que los jefes estaqueaban que no eran patriotas sino que eran torturadores cuál fue tu experiencia y qué opinás sobre esa visión esa imagen que hay muy presente en la industria cultural sobre todo de Malvinas bueno primero que nada debemos decir que quien quien escribió el libro iluminado por el fuego que participó en la película estuvo conmigo en Malvinas y no forma parte de todo lo que te comenté recién estuvo totalmente aislado en otro lado protegido por un jefe protegido por un jefe o sea no estuvo acarreando municiones no sufrió hambre nada ahí te das cuenta qué tipo de persona puede ser cuando habla sobre algo que él ni siquiera vivió yo creo que yo puedo hablar de mi unidad no puedo hablar de otra unidad sé que pasaron cosas sé que hubo que hubo gente que no estuvo a la altura a la circunstancia y si a nosotros no hubiéramos pasado nosotros hubiéramos denunciado con nombre y apellido a cada uno de ellos pero al momento de volver hoy a 40 años ya es como que prescribió eso yo personalmente creo que la guerra te muestra la peor cara del ser humano y y seguramente hubo cobardes seguramente de hecho lo dice el informe ratenbar seguramente lástima que la política no tuvo lo que hay que tener para cumplir con lo que pedía el informe ratenbar que era hasta fusilamiento para los traidores entonces hubiéramos dado vuelta a la página y otra sería la historia hoy nos quieren meter a los soldados a los oficiales que estuvieron bien a los oficiales que se la jugaron nos quieren meter en la misma bolsa que con los traidores que se escondieron o que se escaparon o que torturaron y no somos lo mismo claro y por otro lado está la idea de la victimización del combatiente de Malvinas bueno eso es como te decía hace un rato es un trabajo sistemático que se viene haciendo desde desde los compañeros del Cicín La Plata lo viene haciendo hace 40 años no es de hoy de hecho ellos tienen una política de que nosotros somos víctimas para poder cambiarnos a la ley de víctimas y sacarnos de la ley que nos protege que nos considera héroes de la patria entonces esa política la vienen llevando adelante de hecho yo quisiera preguntar a ese tipo de gente cómo nos pueden catacolar a nosotros que apoyamos a los militares o de que no somos no sé cómo decirte la palabra que dicen ellos cuando ellos en su sede recibieron a la hija de quien asesinó 323 marinos en el Árabe del Grano ellos recibieron en su sede a la hija de Margaret Thatcher la acompañaron en el avión entonces ¿quién es peor? nosotros que defendemos la causa que defendemos a quienes se portaron bien que defendemos a los que realmente defendieron la patria o ellos que son amigos del enemigo estamos charlando con Ramón Robles ex soldado del grupo de artillería aerotransportado número 4 y presidente de la confederación combatientes de Malvinas y dentro justamente para desarmar lo que hace a la desmalvinización mencionamos a Néstor Pizarro antes cuando llegan los combates ya ahí próximo a ustedes donde ustedes pongámoslo en contexto Lucas a ellos los bombardeaban todas las noches buques pero aviones durante el día pero ya al final eran los buques los aviones mala artillería terrestre y allí estaba el grupo de artillería eran transportados cuatro como decíamos antes hasta la última pieza hasta agotar munición Ramón ¿cómo? porque vos eras amigo y compañero allá en Malvinas de Néstor yo con Néstor ingresamos juntos al cuartel cuando había que elegir alguna profesión para poder congacharse en esa época era lo normal yo tenía el oficio de plomero y él era hijo del padre era plomero y le digo vos venite conmigo y bueno transcurrió todo el año 81 juntos yo he ido a la casa de la abuela o sea nos unía una amistad bastante fuerte de hecho bueno el hecho de que haya venido cuando vio que la banda con la que él paraba iba eso te marca te marca mucho y en los momentos él va a caer en Malvinas sí y también quiero porque esto ahí buscando mirando en distintos distintos libros el suboficial que donde que era el jefe de ustedes entiendo Ramón él cuenta que Néstor estaba identificado tenía su Esteban Castillo que estaba identificado y Néstor es uno de los que su lugar en Malvinas se localizó hace poco tiempo y quiero ir justamente a esto ¿hay responsabilidad británica de cuando terminó el conflicto de haber tocado las tumbas de nuestros héroes? mirá yo estuve tengo la suerte de haber sido un integrante de los cinco compañeros que después de 25 años por primera vez fuimos y levantamos la bandera se armó un lío acá todo terrible no sé qué le pasaba a nuestro país y nosotros conocimos a Ken era el hombre que organizó la policía en Malvinas lo trajeron de Inglaterra era un coronel del ejército que que había estado no sé en cuántos lugares lo llevaron a Malvinas para organizar la nueva policía que iban a armar y él era dueño del Darwin House y estuvimos hablando mucho tiempo con este hombre y él nos contaba cómo habían empezado a traer los cuerpos y hoy con la fama que tiene este goffer no sé cómo se llama es muy jodido salir a desmentirlo pero yo quiero decirte una cosa vos no vas a ir a Inglaterra a subirte a un taxi y alguien se va a subir y te va a dar un sobre y te va a decir vos tenés que identificar los cuerpos ¿dónde se vio eso? como le pasó a un combatiente de Malvinas por eso ¿entendés? entonces oh casualidad te encontraron a vos y vos cuatro copas ¿quién sos? y te armaron una fundación y bla 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 lo importante de esto más allá de que para nosotros fue todo un trabajo de la inteligencia británica para decir que son los buenos porque ellos trabajan a 50 años sus laburos no son como nosotros que vamos parchando lo importante de esto es que se identificó a nuestros compañeros que hoy la familia a pesar de que no puede ir tiene la esperanza de que algún momento va a ir y va a poder estar sobre la tumba de su ser querido pero vos fíjate que paradoja antes que se identificaran se hacían viajes esporádicos después que se identificaron no hay más viajes a Malvinas ¿cómo es el asunto? ¿entendés? entonces cuando yo yo enterré soldados yo estuve al lado de los tanques YPF y en la bahía habían hecho con las palas mecánicas una tumba una tumba general en el pueblo y nosotros fuimos a juntar los cuerpos de los compañeros en bolsa y lo enterramos lo apilábamos y obviamente uno yo buscaba a mi amigo el otro buscaba a su amigo cada uno buscaba a su amigo y tenían la medalla por ahí puede haber alguno pero qué casualidad te encuentran un soldado que tenía el documento de identidad que el documento militar una carta con su nombre 40 años después le sacan del bolsillo eso ¿cómo es? ¿cómo se entiende que no se haya desintegrado ese papel que que el tiempo no haya pasado? ¿cómo se entiende? esto lo contó César Trejo en el en la entrevista que estuvo aquí en Malvinas 40 historias y dio cuenta cómo los ingleses no respetaron los acuerdos internacionales de cómo debían enterrárselo muertos sí pongámoslo en contexto las tumbas de guerra no se pueden tocar Jeffy Cardoso febrero de 1983 era el militar británico que dio la orden de él tocar todas las tumbas argentinas está prohibido y en lugar de estar paseando por eso hacemos hincapié en esto Ramón porque en lugar de que nuestra política y los medios de comunicación bueno los medios de comunicación sabemos a quién responden pero que nuestros políticos lo pasen como un prócer porque les hizo un homenaje según él el minuto de silencio cuando los enterró en Darwin no, no tiene que dar explicaciones y acá queremos mostrar cómo también Ramón nos está enseñando esto que él tuvo ese momento trágico de tener que enterrar a sus compañeros que estaban sabían dónde estaban y pasaron 40 años y no sabíamos cuál era su tumba bueno ahí hay que también dar un punto porque en esto la desmalvinización hace mucho hincapié Lucas por eso iba iba ahí apuntado a esto que nos contaba Ramón Ramón Robles cuando volvieron de Malvinas empezó otra batalla ¿no? que es justamente por malvinizar por ser reconocidos contra la desmalvinización ¿qué hitos pondrías? bueno uno seguramente va a ser la carpa verde ¿no? a ver contanos la verdadera batalla empieza cuando llegamos sí el 20 de junio cuando terminamos cuando estamos de civil de vuelta cuando volvemos empieza la batalla en contra de de la estigmatización porque nosotros éramos los loquitos de la guerra y salimos a pelear primer centro de combatientes se arma en diciembre de 1982 1982 centro de ex soldados combatientes de Malvinas y a partir de ahí empieza la lucha de quienes en ese momento abrazamos la militancia se empiezan a armar centro de combatientes en todos lados los principales fueron corriente el chaco la matanza el sesim el centro de descombatientes el primero que estaba en capital federal con Jorge Vázquez el primer organizador fue Jorge Vázquez y ahí empezamos nuestra lucha nuestra lucha contra el peor desmalvinización desmalvinizador que es el padre de la democracia fue quien nos escondió levantó la alfombra bien alto y nos metió a todo adentro los primeros trabajos que habían prometido se los tuvimos que arrancar no es que vinieron y vos el combatiente venía a trabajar no, no tuvimos que ir presionar hacer líos así logramos ingresar una cantidad importante a las empresas del estado a los bancos a todos los lugares que pudimos pero eso pasó acá eso no es previo Alfonsín previo incluso con los militares si, si con todo pero eso pasó acá en Buenos Aires nuestros compañeros Jujuy del Chaco de Misiones de Formosa se murieron de hambre porque no le daban trabajo porque eran excombatientes y estaban locos y porque el estado no los absorbía salvo algunas excepciones viste como se manejan las provincias que son patrón de estancia si sos amigo del patrón por ahí conseguías algo y acá empezaron nuestras primeras marchas año 84 casi tiramos la torre de los ingleses arrastramos la estatua de Canin o sea hay una historia antes del 2004 y una historia bastante importante nosotros fuimos los creadores de la 23.109 de la 23.848 nosotros sin saber nada escribíamos la ley y se la llevamos a los diputados la ley de pensiones que hoy existe nosotros la llevamos y Jarolaski la mejoró la modificó la hizo aprobar y se aprobó el 27 21 de septiembre o 27 de septiembre no me acuerdo bien en diputado a las 10 de la noche y a las 12 de la noche se aprobó un senador el mismo día pero nosotros teníamos trincherado el congreso no salía nadie y después la promulgó en el 90 la promulgó Menem después de dejarla caminar y promulgarla para sacarse la foto porque acá la historia se la pueden contar los chicos como ellos quieren a los que la vivimos no creo que sea tan fácil y después vino la carpa verde bien que la carpa verde sale de la matanza nosotros tenemos un compañero que trabajaba en Cegba en Edén sí Cegba en Edén y reclamó reclamó y en una charla de café dice yo voy a poner una carpa a la plaza y se juntaron 15, 16 pusieron la carpa y ahí nos empezamos a sumar todo nos sumamos todo ahí y fue tampoco fue tan bueno el gobierno que vino che muchachos que hacen acá al cuarto o quinto día 135 días para que nos dieran lo que pedían 135 días y nos dieron el 10% el error fue haber levantado la carpa tendríamos que haber seguido pero ya estábamos cansados ya estábamos agotados con el gobierno Néstor Kirchner exactamente el 2001 significó algo en todo ese proceso de lucha lo que fue el 19 y 20 de diciembre no no o sea creo que estaba los excombatientes estaban más enfocados en qué pasaba con nuestros familiares con nuestro compañero de trabajo estábamos más en lo que pasaba en el pueblo y si hacemos esa línea de tiempo que contabas vos desde la vuelta hasta bueno la actualidad en qué momento vos recordás mayor activismo de los veteranos mayor organización mayor fortaleza de los centros de combatientes y yo creo que fue hasta el 90 más o menos del 82 al 90 la lucha era de otra manera en el 90 yo siento que si bien fue un beneficio fue una especie de desanimar a muchos cuando se nos dio la primera pensión porque antes del 90 no había nada vos salías a marchar por convicción por amor porque tenían bronca y en los 90 muchos se quedaron hicieron un retroceso volvimos de vuelta junto en el 2004 con la Carpa Verde y a partir de ahí volvemos a tener un incremento económico y se vuelve a retraer la militancia es que es muy difícil sacar a los compañeros a la calle cuando están con la panza llena estamos conversando con Ramón Robles Ramón participaría de estos encuentros que se están realizando entre combatientes argentinos y británicos mira no sé tendría que ver el momento porque yo creo que la guerra las hacen quienes no la pelean y las sufren quienes las pelean si bien para mí van a ser siempre mi enemigo pero mi enemigo no es el pueblo británico mi enemigo es el estado británico con sus políticas porque yo calculo que los trabajadores británicos deben tener los mismos problemas que tienen los trabajadores argentinos en otro contexto porque están en Europa pero nunca nos olvidemos que la Thatcher decide que se haga la guerra porque tenía un problema con los mineros y porque estaba por desarmar las fuerzas armadas estaba por vender unos buques entonces los militares presionan para la guerra para que no le vendan los buques y ella lo ve como una posibilidad que fue real de quedarse en el gobierno o sea hoy a 40 años yo creo que los soldados ingleses tienen peor mucho más problemas que nosotros lo he leído tienen más suicidio no fueron protegidos como como logramos nosotros que nos protegeran no tienen la atención médica más allá de que la nuestra no es muy buena ellos no tienen ni siquiera ellos para tener un subsidio una pensión tienen que haber estado dos años en la fuerza tienen que haber sido heridos en combate o tienen que tener un problema que sea especialmente por el conflicto no están de igual manera nosotros como no somos un país guerrero hemos logrado cosas que en un país guerrero por ahí ya la tienen tipificada ya saben bien interesante no conocía ese dato dijiste que levantaste la bandera argentina la hiciste en que año fue eso 2007 2007 25 años Malvinas 2 de abril porque para ir a Malvinas hay un control permanente no pero en ese momento nadie o sea iban pocos compañeros y los que iban iban esponsoreados por alguien viste era todo un calladito y no dejaban sacar ni una bandera ni nada ni entrarla te revisan mucho ni entrarla ni nada nada nosotros con el grupo que íbamos a ir tuvimos que ir vía Chile porque si nosotros íbamos vía Río Gallego íbamos a ir el 7 de abril o el 9 no sé cuándo era para poder estar el 2 de abril ahí nosotros hicimos toda una organización y dijimos bueno nos vamos a Chile de Chile tomamos el avión que va a Punta Arena y vamos a Malvinas y el 2 de abril mientras nuestro nuestro centro de combatientes cantaba en el himno a las 12 del mediodía nosotros utilizábamos la bandera y cantábamos el himno en Malvinas a las 12 del mediodía fue algo organizado con las distintas organizaciones de Veteranos de Guerra también y bueno se armó un lío más o menos ¿qué pasó ahí en Malvinas? perdón pero ¿cuál fue? y bueno calculá que estaban todos los medios porque había una campaña hay una fundación que ellos tienen para traer a los soldados libertadores lo iban a traer el 14 de junio entonces estaban todos los medios de todos lados de todos lados cualquier cantidad en el Malvinas House estaba todo lleno y cuando van al ¿cómo se llama? al cementerio para hacer la filmación y se encuentran con nosotros que desplegamos encima desplegamos la bandera y le dijimos a todos los periodistas bueno ustedes por favor atrás de de la tranquera y nosotros de la de adentro y colgamos la bandera en el monumento cantamos el himno y cayeron los soldados cayó chao cuando llegamos al hotel de hecho el auto que nos había llevado hasta ahí que nos tenía que nos tenía que nos había llevado al hotel nos abandonó tuvimos que volver caminando viste después fueron los medios al hotel donde estábamos a hacer los reportajes y la dueña del hotel no lo dejaba entrar lo sacó corriendo tuvimos que hacer el reportaje como un kilómetro y nos pusieron cuando llegamos me acuerdo que nos pusieron no llores por mi Argentina cuando llegamos estaba la música todo lo que da y Ken que hasta ese momento había sido amigo no nos daba ni bolilla después el tipo después lo entendió pero al otro día nos tuvimos que ir del hotel nos echaron nos echaron nos tuvimos que ir nos tuvimos que ir a Puerto Argentino Ramón Robles estuvo hoy con nosotros ex soldado del grupo de artillería Aerotransportado 4 actualmente presidente de la Confederación de Combatientes de Malvinas una guerra 14.000 historias a 40 años la palabra de quienes lucharon por la patria gracias Julián Alejandro Pellizan apuesta en el aire gracias Juan Francisco Natalicio Lucas un lujo nuevamente y cada programa una entrevista que nos quedamos con 200 preguntas para seguir haciendo acá Lucas Molinat y el Manu Rivas en la musicalización y te pedimos Ramón Robles que cierres vos el programa con la reflexión que te haya quedado y que quieras dejar hacia adelante compañero mira yo más que nada agradecer a a este medio y agradecer a todo lo que nos convoca porque nosotros cuando crecimos un poco tipo cuando llegamos a los 30 años empezamos a pensar en sembrar memoria y hoy vemos que estamos cosechando lo que venimos sembrando hace 30 años porque en todos los lugares los chicos vos le preguntás a un pibe de 6, 7 años le hablás de Malvinas y te dicen las Malvinas son argentinas y ojalá algún día esa gente sea dirigente de nuestro país y cambie la política hacia la defensa de la soberanía que no es solo Malvinas sino que viene del río Colorado para abajo de la soberanía y y Gracias por ver el video.